El 2018 no fue diferente a otros años para el sistema sanitario dominicano. El tema de las parturientas haitianas que colocan los hospitales al borde del colapso siguió latente y los pleitos cruzados entre los médicos, el gobierno y las ARS marcaron el sector salud. Sin embargo, el 2018 comenzó en armonía cuando, iniciando enero, el gobierno hizo efectivo el aumento salarial de un 25% para el personal de salud, poniendo fin a un largo conflicto entre las autoridades y el Colegio Médico Dominicano. La presencia de parturientas haitianas en los hospitales no bajó de intensidad. Frente a esa situación, representantes de los denominados sectores nacionalistas dijeron sentir preocupación por la avalancha de las madres extranjeras, que según dicen, merma la calidad de las atenciones de salud que se ofrece a los dominicanos. Porque ya eso no es una inmigración. Una inmigración es hasta cierto grado de ciudadano. En la primera semana de marzo, la población se volcó en masas hacia los centros de vacunación tras correr la información sobre la presencia en territorio dominicano de un brote de disteria ocasionando momentos de locura en los centros asistenciales. No hay brote de disteria. El caso probable que tenemos es importado de Haití. Esta es nuestra mejor Navidad. Ese mismo mes y tras vivir emociones encontradas, la mayoría de los dominicanos recibieron con alegría la noticia de que la bebé Astrid Montero le había ganado la batalla a la cardiopatía con la ayuda de Dios y los médicos del Hospital Infantil de Boston, a donde llegó gracias a cientos de colaboradores que se solidarizaron con su familia. Para no perder la costumbre, en abril volvió a Duquesa con su contaminante humo a arropar el gran Santo Domingo, poniendo en peligro la salud de sus residentes y visitantes. En mayo, Salud Pública desmintió la presencia de un brote de varicela y ya para septiembre el ministerio informaba que los casos de malaria se incrementaban a un ritmo del 48% y de inmediato surgieron voces atribuyendo la situación a la presencia de haitianos en suelo dominicano. No hay brote ni cosa parecida, simplemente es el comportamiento estacional de la enfermedad. A los brotes de disteria y malaria se sumó un incremento de los casos de dengue y tosferina, confirmándose la muerte de varias personas por esta última causa y más de mil pacientes afectados. A finales de mes, las autoridades confirmaban lo que muchos sospechaban, que en República Dominicana se hacen más de 40.000 cirugías plásticas cada año, donde el 80% de los pacientes de ese servicio son extranjeros, en su mayoría mujeres, que poco le preocupan las informaciones de muertes en las salas de operaciones de clínicas dedicadas a esa especialidad. El 2018 también fue el año en que el Servicio Nacional de Salud cerró de forma parcial el Hospital Padre Villini, trasladando a otros centros decenas de pacientes y provocando las protestas de sus familiares. El viejo hospital ubicado en la zona colonial fue limitado en sus servicios debido a problemas en su estructura física, afectada por hundimientos de terrenos en sus alrededores. Han tenido mucha circulación de agua sacándolo y no han dado abasto todavía con ello. Y todavía sigue el derrumbe. En el 2018 también hubo cambios de incumbentes en el Ministerio de Salud, CENASA y el Servicio Nacional de Salud, incluyendo algunos centros asistenciales. Y cuando arreciaron las críticas a los servicios que dan los hospitales, el presidente Medina tronó y afirmó que los hospitales del país ofrecen a los pacientes mejores atenciones que las clínicas privadas. Ese hospital que estamos entregando hoy, lo digo aquí, no hay ningún centro médico privado de la República Dominicana que lo pueda superar. Las manifestaciones de ciudadanos en diferentes puntos del país estuvieron presentes durante todo el 2018, en demanda de la terminación de hospitales como el doctor Nelson Astacio en Santo Domingo Norte, que permanece en estado de abandono, y otros que se encuentran en la misma situación. En el 2018 siguió avanzando la lucha contra el VIH. Las autoridades a cargo del tratamiento de las personas con esa condición resaltan los logros alcanzados durante el año que termina. Estamos tratando de identificar cada paciente que lo identificamos que se contamina, que se contagia con el virus. Más allá de la intención que dicen tener las autoridades sanitarias para mejorar los servicios de salud en el territorio nacional, encuentran una respuesta en los gremios de enfermería que, según señalan, el 2018 fue un año de crisis para el sistema dominicano de salud. Finalizando el año, dos casos de niños infectados con rabia humana despertaron las alarmas de las autoridades de salud. Ambos casos detectados en pedernales y tratados en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral han desatado las críticas de la población a las autoridades sanitarias por el manejo de la situación. Críticas también recibió el manejo de los desechos humanos localizados en el Parque Mirador Norte y cuya investigación arrojó que fue la funeraria contratada para sepultar esos restos humanos la responsable de aquel descuido. Pendiente para el 2019 quedan las discusiones entre los representantes de la Seguridad Social y el Colegio Médico Dominicano por el rechazo de ese gremio y otras organizaciones médicas a la propuesta de la implementación de la atención primaria que fue presentada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Para Proceso, Escarelete Guisciardo.